A ver, ¿cuál toca ahora? Realiza la operación y simplifica si es posible. Yo, fácil, no me gusta. ¿Cómo hago esto? Pues teniendo en cuenta que son raíces cuadradas, es que si no tenéis el móvil y tenéis que hablar, tú eras la hostia. Tú eras la hostia. ¿Ya? Focus. Y aquí simplifico. Abajo el 2. Y arriba el 9. ¿Qué castellito? Espérate, a ver lo que toca. Es que tenemos que hacer lo que toca. ¿Cómo? ¿Esto te ha quedado al final? Pues a mí me ha dado 6 raíz de 1. Luego puedo sacar de aquí el 9. No tengo que mirar nada. Pero no te puede hacer de ahí de abajo. Mira lo que yo he hecho. No. 6 no. ¿Vos te has equivocado, Narco? ¿Estás equivocado? ¿Estás equivocado? ¿Estás equivocado? Es que abajo te faltó un 2, guapi. Abajo te faltó un 2. ¿Y ya ahora ha salido bien? Sí. ¿Otro? Otro. Otro. Y ya. Ya. Vamos. Otro. Este, este. Ay, que juega. Ay, que juega. Eh. Con esos pelos. Vamos en un café por donde mía. Venga. ¿Cómo es esto? Con más ley. ¿Cómo lo hago? Yo mucho el 2 dentro. No, multiplica 3 por 2. Ahí va. El 2 lo puedo meter dentro. Toma. ¿Y qué hago después de eso? Con 3 raíz 144. 3 raíz de 2 a la cuarta. Con 3 al cuadrado. Igual a 2 raíz cúbica de 2. Con 3 al cuadrado. Igual a 2 raíz cúbica de 18. ¿Antes se multiplicaban cuantito de raíz y de raíz? Sí o no. ¿Y ya está? Si yo me quise algo así, ¿cuál es esto? No, ahora hay que sacar lo que puede. No, es si o no. Es el último paso, yo no entiendo. Digo el primer paso. ¿El qué? Si algo le van dos fueras, lo meto adentro, ¿no? Sí. Todo va adentro. ¿Qué? ¿Qué? Que factoriza el 144. Que le había sacado un 2. Y saco lo que pueda de la raíz. Otro, 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 otro. Otro, 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 otro. Venga, otro parecido. El 24. El 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24. A ver, ¿qué hago con esto? Yo simplifico. Yo tengo unos ejercicios. No me extrañas. No me extrañas. Perdona. Que si no te ha dado una hostia ante alguien, vamos, te la merecías. ¿Para romperte? ¿Para romperte o no? ¿Qué? No, no, no. Qué guarrazo. Es que me lleno de tismo. No, no. Hombre, para romperte la mandíbula tienen que dar un puñetazo fuerte. ¿Cómo te va a romper la mandíbula? ¿No el médico? Mi madre es médico, no me lleno. ¿Perdona? Es que... ¿Tu madre?